Y hola que tal amigos youtubers, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 3 Después de un ratazo que me he mandado jugando solo y de la última misión que nos habíamos quedado, que estábamos en Nueva York Bueno, me puse a hacer todas las misiones de asesinos, ya tengo todos los asesinos Estoy en la frontera ahorita, por eso es que no se ve el símbolo para llamarlos Y bueno, vamos a ver entonces, justo estoy cerca de la misión, estuve corriendo como loco No sé por qué no llamé al caballo, pero bueno Así que bueno, estamos aquí otra vez con Heitan, estamos en el cuartel ese y dice confianza rota, vamos a ver cómo nos va con él Podríamos compartir lo que sabemos con Lee, no con Washington Pareces creer que lo prefiero a él, pero me enfrento a una idea, no a una nación Está mal forzar la obediencia, ya sea a la corona británica o la cruz templaria Y espero que los lealistas lleguen a entenderlo, pues también son víctimas Te opones a la tiranía, a la injusticia, pero solo son síntomas, la verdadera causa es la debilidad humana ¿Por qué crees que intento demostrarte lo errado que estás? Has dicho mucho, ciertamente, pero aún no has demostrado nada Eso tendremos que solucionarlo, ¿verdad? A ver Señor Hola, Connor ¿Qué te trae por aquí? Ni lo vi al otro Los británicos han retirado a sus hombres de Filadelfia Marchan hacia Nueva York Muy bien Moveré a nuestras fuerzas hasta Monmouth Si los desviamos, le daremos la vuelta a la situación ¿Y qué es esto? Correspondencia privada Seguro que sí ¿Te gustaría saber qué dice la carta? Parece que nuestro buen amigo ha ordenado atacar tu aldeo ¿Qué? Aunque llamarlo ataque es quedarse muy corto Dígaselo, comandante Hemos recibido informes de nativos aliados que ayudan a los británicos He pedido a mis hombres que pongan fin a esto Quemando sus aldeas y arrasando sus tierras Pidiendo su exterminio, según lo que dice esta carta Tampoco es la primera vez Cuéntele lo que hizo hace 14 años Eso fue hace mucho tiempo En la guerra de los 7 años ¿Qué? Ya ves lo que hace este gran hombre cuando se les obede a prisión Con excusas, rechaza la culpa, hace todo tipo de cosas Ciertamente salvo asumir responsabilidades ¡Basta! No importa qué hizo ni por qué Mi gente es lo primero Entonces vámonos No Se acabó nuestra tragua ¿Qué? Hijo Me querés tan blando como para cambiar de opinión si me llamas hijo ¿Desde cuándo conoces esta información o debo creer que acabas de descubrirla? La sangre de mi madre quizá manche las manos de otro Pero Charles Lee sigue siendo un monstruo ¡Un monstruo que obedece tus órdenes! Solo una advertencia Si decidís seguirme o detenerme os mataré a los dos Con advertencia por si acaso Vámonos entonces porque esto no se queda así Corre, corre, corre Lo último que queda, lo único que queda No puedo creerlo Caballo, corre Ahora si no te vas a alcanzar Pega Creo que tengo que buscar un mensajero Claro No toques el suelo Ok Chao Solo tengo Tres balas ahí Dos balas ahora de sobre Vamos, vamos, vamos Corre Y el avión de Shed Me callo Eso es Ya se cayó el avión Y ahora sí puedo hablar Y los maté a estos ¿Has visto? Esté con un asesinato aéreo Uno y dos balazos a los otros Eso es todo Vamos, vamos, corre Vamos, caballo A mí me metí a otro caballo Que no le dije No sé qué Corre, 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 corre Corre, corre, corre Se escape ahí Se regresa Vamos, caballo Eso Debo asegurarme de que la aldea es de asa. No, 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 no. Por ahí nadie. Vamos, 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 vamos. ¡Hala! ¡Mira todos los soldados ahí! En el mapa. No seas abusillo. Me los voy a volar a todos. ¡No, no, no! Esto no se queda así, compadre. ¡No! Creo que hay humor, ¿no? O es negrina, ¿no? No creo. Yo fui con todos los soldados que vi ahí. Esa es un juicio. Parece que están bien. ¡Ugh! ¡Ugh! Sí ¡Ugh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Tenemos que detenerlo, vamos. Corre, 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 corre. Eso está malo. Qué pinche cosa que había Charlie. ¿De dónde saqué dos balas más? Ahora, ¿qué? Seis. Seis. ¿Qué quieres, pinzorro? Ven, ven, ven acá Ah, verga Ay, no mames, decía que no los mate A la hora que me avise el juego Toma No tenía que matar Ah, qué imbécil Pasa su polía, pues Es tu culpa, pinzi Toma Me pasé una ahí atrás Toma Knockout Solo queda uno La madre, no debía haber matado al otro Oh, bueno, ya ni modo Yo también no pensé Ah Que se supone que son amigos Salimos a matar No, ya no No, ya no me miran todos los soldados Arriba no ya está canto canto no y chile y ¿Qué? 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 ¡Verdad! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Está mal! ¡Verdad! Se murió el mejor amigo de Koba No ¡No! oh no 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 El señor de la ciudad de la ciudad El señor de la ciudad El señor de la ciudad ¡No! ¡Pinche, Chersley! ¡Me caras Chersley! ¡Pinche, Chersley! ¡Pinche, Chersley! ¡Pinche, Chersley! ¡Pinche, Chersley! ¡Pinche, Chersley! Bueno, fallé una sola porque no debí matar a ese que... Bueno, no importa ¿Qué se le va a hacer? ¡Ah, suma! Sigamos entonces con esto Vamos a ver hacia dónde nos dirige la siguiente misión ¡Ah, no! Sí, sí, no es la frontera Ok, tenemos que ir ahí Vamos a ir por viajes rápidos Porque si no Me voy a demorar un montón Y lo bueno es que estaba cerca de ese viaje rápido De la misión Así que vámonos Lo malo en la frontera es que siempre tienes Como que una... Una vista, ¿no? O sea, siempre te están viendo Los guardias que están por ahí Sobre todo esos que son Los que sacan rojas Porque los otros no te hacen nada Espera Sof, le metí speed Me encanta el speed caracho de acá el personaje Demasiado poderoso Pero bueno, ah, suma, el que tenemos matado Al que no creía que íbamos a matar tan rápido Debemos defender esta posición hasta el final Si el enemigo consigue pasar Perderemos el preciado terreno que hemos ganado El sacrificio de vuestros hermanos No será en vano Adelante Llevad la lucha al enemigo Que se arrepientan del día en que marcharon contra nosotros Mira, se volvió un animalito allá A ver 28 de junio, 78 Cuando no pregunta Aparece en mitad de los preparativos Y asume el mando Grita a todos que avancen Y luego se va Y yo me quedo para arreglarlo todo ¿De dónde salen esos? Corre la voz de que retrocedemos Todos conmigo ¡Ya! ¡Ya! Protegeré la zona mientras los pones a salvo Te asignaré a mis mejores soldados Como guardia personal Harán todo lo que sea necesario Para garantizar tu victoria ¡Gracias! Espero que no se mueran No es lo que digo ¡Vamos al cañón! ¡Ahí ya se va! ¡Vamos! 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 Queda un 13 ahí ¡Todo el puto! ¡No, no, no! ¡Están avanzando! ¡Están avanzando! ¡Matenle a ese tipo de... ¡El caballo! ¡Matenle al de rojo! ¡No les di a nadie! ¡No! ¡Si les di! ¡Verdad! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡La mierda! ¡Mata a dos pelotones! ¡Como se la vale cañón! ¡Aún no me sale! ¡Mira la mierda! ¡Mira la mierda! ¡Ahora se ve! ¡Ahí está! Me parece que había dos puntos ahí ¡Ahí está! ¡A que no sean chuecos! ¡Pero por eso me asignan los mejores soldados! ¡Ahí está chuecos! ¡No les dan ni la onda expansiva de pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! O sea que me queda solo la mitad de patriotas restantes, miren todos los que están muertos, son poquitos. Al lado de todos esos, que se queda. Bien, miércoles, me duele un montón de... Eso... Eso... Con eso ganaremos tiempo. O sea que queda menos... Ya se murió uno a la izquierda. Echaremos a esos que sacan rotas. Vamos, muérencelos. Tengo que esperar a los de la derecha. Y mira a todos los que vienen allá al fondo, no se hacen lucido. Rápido, 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 rápido. Están a morir esos chistosos que están viniendo ahí. Allá les va. Toma. Con eso ganaremos tiempo. Vamos, disparen. No se han hecho de todo. Toma. Con eso debería frenar. Ya no viene nada allá por la izquierda. Por acá es. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Una bala más. No pude. Nos queda poca munición, señor. Y el enemigo avanza. Hay que retroceder, reunirnos con los demás y cubrir su retirada. ¡Hala, shit! Esto es la cantidad. Corren, 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 corren. Evita la ejecución de Patriota 0-3. Vamos a ayudar. ¡Ey! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Volved con los otros! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Ey! ¡Pero si! Ya puse la... ¡Ah! ¡Muere! ¡Aaah! ¡Morto! No tengo balas. ¡Aaah! Necesitaba el caballo. Necesitaba el caballo. ¡No tengo balas antes de que abran fuego! ¡Marchaos! ¡Yo me encargo! ¡No van, putos! ¡Ah! ¡Párese! ¡Oh, qué fue! ¡Se murió total! ¡Hala, grr! Necesito balas, necesito balas, necesito balas. ¡Bien! Con una sola. ¡Vamos a ver! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que hacer el aliento de a lado! ¡Olvidados de los Casacas Roja! ¡Ring con los demás! ¿Qué se sube? ¡Toma miércoles! Ha quedado, ¿no? Voy a decir Cha, 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 cha Carga rápido Ya, llegué Llegué Uff Bien hecho, amigo mío Hoy has salvado muchas vidas ¿Connor? Charles Lee es un traidor Ha forzado una retirada en medio de la batalla Esperando que una terrible pérdida de soldados Forzase un cambio en la cadena de mano ¿Qué? Volverá contando alguna historia Dirá que estaba en desventaja O que yo tengo la culpa Dirás Lo diré por última vez Ese hombre es su enemigo Y no se detendrá hasta que esté muerto o desodorado La historia parece cierta Lee estaba actuando de forma extraña en la batalla ¿La vez? Voy a investigar estas acusaciones de inmediato El momento de hacer eso ya pasó Hay que hacerlo de la forma correcta O no seremos distintos de nuestro enemigo Por no hablar de las repercusiones políticas que podría conllevar Talant Si decide perdonar la vida a Lee Se la arrebataré yo mismo Disfrute su victoria, comandante Es la última que le entrego Miércoles Así que si no es Connor No es nadie Batalla de Monmon Terminada totalmente Dame tres Eso Eso quería ver caray Bueno A su madre Connor ya estaba harto también De todas las cosas que le estaba haciendo sin querer queriendo Porque simplemente justo las batallas estaban en medio de lo que buscaban Matarlos a los enemigos de los templarios Pero bueno Así que Justo ahí como le dice la última Mucha huevada A ver Uy salimos ¿Qué fue? Abstergo tiene a tu padre ¿Qué? ¿Dónde? Italia ¿Dónde te retenía? No Vamos ¿Y vosotros a qué esperáis? Vamos Hay algo más ¿Qué fue? Un video Buenos días Señor Miles Espero que este mensaje no llegue en mal momento Dentro de lo posible Dadas las circunstancias Parece que cada uno tiene algo que el otro desea Le propongo un intercambio Traigame el fruto Y le devolveré a su padre en buenas condiciones Si lo rechaza También se lo devolveré Pero en condiciones mucho peores Supongo que querrá evitar un desenlace desagradable Clásico de los malvados Sabía que llegaríamos a esto Solo que no tan pronto Me pregunto si Abstergo sabrá siquiera lo que va a pasar Habrá sido esto siempre parte de su plan Quizá quieran que el mundo se termine Que se queme todo Así podrán tener su nuevo mundo Al que darle forma Nos planteamos buscar otra fuente de energía Dejarlo allí Eso hubiera sido lo que él querría Que acabásemos la misión Pero no puedo Ya es duro arrebatar una vida Pero permitir que la rebaten Sabiendo que podías haberlo evitado Ni hablar Tal vez esté arriesgando mi vida Y las vidas de otros Para salvar a un gilipollas Pero ¿Qué otra cosa voy a hacer? Ese gilipollas es mi padre ¿Qué se le va a hacer? Mi querido Desmond Y pinche avión Otra avión No puedo creerlo Y cada vez que grabo Siempre aparecen aviones Cuando no hago nada No hay nada Nada de aviones ¿Por qué? Probablemente retienen a tu padre En los pisos altos Donde detenían a él Hay ascensores al fondo del pasillo Intenta que no te vean Saben que estoy aquí, Rebeca Lo saben seguro Esto Ha sido mala idea Muy bien entonces Vamos a entrar Si se dan cuenta Abstergo cambia muchísimo Al lado del Assassin's Creed 2 Cuando escapamos ¿No? Todo lo que estaba acá Alrededor era ánimos Ahora se volvieron oficinas O tal vez era más arriba O más abajo ¿Qué hago? ¿Los mato? Ah no Entregue sus armas Y venga conmigo señor No tengo algo Conozco el camino Gracias por el ofrecimiento Preferiría no usar la fuerza Señor Mines Eh no tengo arma Pues dejadme pasar Reducido sujeto por favor Ay si claro Como si usted Toma mi ártale ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No la viste venir ¿no? Toma No sé de dónde sacó El otro cuchillo Que tenía a la izquierda Pero Es un cuchillo de combate No mal ¿Me puedo llevar un palito? No No puede Bueno Entremos Vamos al cuarto pis A ver A su madre Que veloz el ascensor Wow Bueno Veo que no ha aprendido nada Desde que se marchó Entrar en el ascensor En medio de un entorno ¿En serio? Eh bueno Si tiene razón ¿no? Jeje Ahí ¿Dónde está mi padre? No es que aquí Pronto Ahora vea un buen chico Y espere a que vaya por aquí Ah bueno Tendrás que trepar lo que queda Hasta arriba Ah Bueno Es sorprendido En serio Tienes habilidades de asesino No puedes subir esa cosita Va por el hueco del ascensor Que se regresa a alguien Ah sí Claro Aquí uso Hizo No 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 sé qué fue Me había resbalado Sube Sube Oh oh ¿Viste qué chistoso o qué? Ven acá Oh 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 Toma No la vio venir Me metió un golpe No pasa nada Yo sé No la vio venir Toma No Oh 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 Que chueco o qué eres No 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 Uy Que chueco el otro también Eh Aguanta No me empujes No me empujes Mierda Eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pinche científicos estúpidos? Oh oh Esto es malo Arbolitos Aguanta Aguanta Uy Me hiciste un balazo No mames pinche negro En serio hasta que estoy enfrente de él y falla No mames Le puedo robar balas Le puedo robar balas Una pistola ¿Será por acá? Creo que no Ah no, si Espera Claro, debería ser aquí Aquí es donde estaba Ay no mames No, 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 no Aguanta Ay te piso Con metralletas y cualquiera Para qué perder el tiempo No tienes a dónde ir Y yo tengo un arma Ya se te acabaron las balas Retíralo de eso Y hablando de eso Es el siglo XXI Y sigues corriendo por ahí Con un cuchillito Para protegerte ¡Claro! ¡Idiota! ¿No has visto cuántos huerdes Se me va a matar? Bien, Desmond Se acabó el juego Ahora no Ahora no ¿Ahora no qué? ¿Aún queda trabajo por hacer? Yo estoy con un control mental Ahí, no sé De color dorado ¡Miet! ¡Fuera! Qué raro ¿Qué cosa ha sido así? No, te lo juro que no sé Como que ¡Eh! Aguanta ¿Qué diablo que está pasando ahí? Ven aquí Chao Ven Ven aquí agarre Ven acá ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! 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 Fuera!!! Está loco! No va, ve... En serio, te has lanzado esa altura? Oh no, está aquí! Pensé que había caído! La que? Pero no vale la pena No 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 No, que están en los ánimos Ok, entonces está en el piso más Más abajo No 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 Ven aquí En serio, amigo Te agarré Maldición No, ¿a dónde te lanzas? Ay Bueno, no me estoy en casa aquí ¿Dónde están? Ya no lo veo Acá estás, ven acá Jajaja ¡Me cagaste! Jajaja Otra vez por el ascensor, ¿en serio? Pero si acabas de encerrarte por el ascensor, ¿otra vez vas a subir? Detrás tuyo, ah no No Ah mira, ahí tengo pistola La oficina de Vidic está delante Ok Pero, ¿puedo robarle las balas? No 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 Sinceramente tener una pistola Es Es demasiado poder ¿Cuántas balas tengo? Ah no, sí Madre negro No 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 Tremenda puerta Tremenda puerta Jajaja Y el pin se vio Me voy a callar No Papá No tan rápido, señor Miles Por si no lo había notado Aquí quien manda Soy yo ¡Ahí sí! ¿Lo quieres? Ahora mátate por chistoso ¡Listo! Esa me la enseñó ese ahorita Nunca deberías haber venido, lo has arriesgado todo, ¿y para qué? ¿Para poder rescatar a tu padre? Claro Sí Vámonos ¡Uff! Vieron que no corté, ¿eh? No corté Ahí los controlo a todos, biches Pónganse todos ¡Sáquen las pistolas! ¡Sáquense! ¡Apúntense! ¡Listos! Ahí, mira ¡Puedo! Eso, eso Muertos ¡Hola! ¿Cómo está, eh? ¿Quieren morirse? ¿Todos? ¿Sí? Ah, ese negro Tiene la misma... ¡Ah! Ese rebotó Ok Ese, desaparece el fruto Bueno, no voy a cortar el gameplay porque sabía que esta era una parte muy importante del juego Así que... Yo conectaría esa fuente de energía antes de volver a entrar en el Animus Pero tú decides Ok Listo Bueno, así que hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Assassin's Creed En el siguiente si o si voy a conectar la fuente de energía Y vamos a continuar con todo esto Así que... Ya nos vemos en el próximo video, amigos Chao, chao